El sábado primero de abril en punto de las 20 horas, Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares Contrajeron matrimonio en la capilla de San Ignacio de Loyola, Las Vizcaínas, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México La ex Miss Universo Jimena Navarrete tuvo una boda de ensueño el fin de semana, que sus fans luego han podido disfrutar con las imágenes y los vídeos compartidos por sus estelares invitados Flores blancas, rosas, alcatraces, velas, adornaron las más de 40 mesas que se colocaron sobre una alfombra blanca que cubría todo el recinto La mesa de honor estaba colocada al frente con copas de diferentes tamaños y las iniciales de la feliz pareja Los invitados y el novio llegaron antes de las 20 horas y la novia 10 minutos después del brazo de su padre Don Carlos Jimena lució espectacular con un vestido de su gran amigo, el diseñador Benito Santos A sus nupcias con el empresario Juan Carlos Valladares asistieron una lista de celebridades de alto calibre como Jackie Bracamontes, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Alejandro Fernández, Daniela Romo Quien se robó el show con su interpretación de Yo no te pido la luna, en medio de un círculo de baile A juzgar por las fotos, el banquete tampoco dejó descontento a los invitados El menú estuvo a cargo del reconocido experto en bodas Eduardo Coleman Quien aderezó los platos con selectas carnes, mariscos y frutos de México Hasta el momento, los nuevos esposos no han compartido imágenes de su enlace en sus cuentas personales Pero hay una cuenta al parecer creada especialmente para la ocasión, bajo el nombre de Xime Juan Carlos 4 Ever En donde han hecho público momentos importantes de su enlace No olvides suscribirte para más videos No olvides suscribirte para más videos